Tenemos que dejar este asunto terminado. ¡Gavilán! ¿Qué no te das cuenta que con esa estúpida decisión pusiste sobrevisos a esos imbéciles? Eso no le va a gustar nada a mi compadre. Oye, sobrino, ¿qué no oíste un par de burros rebuznar? Nada más que más bien que burros, parecen un par de güeyes. Ya sabemos que las regamos, pero no tenemos otros amigos como todos. El tratamiento me dio la verdad. Bienvenido a la libertad, hermano. Acaban de soltar a Ramsés. Me lo dijo mi compadre Carmelo. Si usted quiere, patrón, empezamos la guerra contra ellos y le echamos la culpa a los Valencia. Sí, Chayo, haz lo que quieras. Sé muy prudente, pero no dejes huellas. Ya me reportaron la balacera que se armó. Y esos hombres no son de la región. Pues no quisiera ser alarmista, pero no podemos asegurar que ese agente de a Ramsés. Hay que irlos a visitar. Le dije lo de la masacre. Pero el dinero no se lo quise decir porque... ¿Para qué? Que ya no lo necesito. Quiero saber dónde está el dinero y dónde están los croquis. ¿Me entregas esa mercancía? Esta mercancía es de los Bedoya. No sabes en la que te estás metiendo. Dile a los Bedoya que el Gavilán Justiciero ya regreso. Ya va a empezar la fiesta. Los invito. Los payasos. No hay tarde en llegar. Es. Es. No hay tarde. Ya no hay tarde en el mercado. No hay tarde. Yo haces cuenta la gala. No hay tarde. Ya no hay tarde. No hay tarde. Es muy guapa y muy inteligente. Pues si ellos se quieren casar con nosotras. Claro que sí, mi vida. Pues ando buscando un tío que no conozco. Me gustaría conocerlo. Mira qué calladito se lo tenía mi hermana. No hombre, no es que no te crean, pero eso de los traficantes solamente en la televisión se ve. Este es un pueblo muy tranquilo. Solamente los problemas de ustedes. La verdad sí, tío. Muy bonito. Veremos la manera de que me paguen una por una tarde o temprano. ¿Te acuerdas de mi Carmelo? De esta te aseguro que no vas a salir vivo. Hola, Pablo. ¿No te acabas? Eres una maldita cualquiera. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me golpeas? Mírate a acostarte con mi peor enemigo. ¿De qué me estás hablando? ¡Claro que sabes de qué estoy hablando! Te vieron coger sus pendencias. El maldito desgraciado que me metió a la cárcel durante tantos años. A mí, a tu propio padre. ¿Tú en la cárcel, padre? Yo no sé de lo que me estás hablando. Entonces, tú también me tienes que dar explicaciones. Yo no te tengo que explicar. ¡Absolutamente nada! ¿Me entiendes? Hijo, creo que es hora que vuelva a aparecer la vida. No es de hombre pegarle a una mujer. Y menos llevando su propia sangre. No se te ocurra hacer ningún maldito movimiento porque se muere, ¿me entiendes? ¡Órale!